¡Vamos! Señores oficiales, heroicos infantes de la patria, el clima horrendo de esta inmunda isla y no el enemigo a quien teníamos derrotado, nos obliga a tomar una tristísima decisión para todos, retirarnos y reorganizarnos. ¡Lancero! Usar este la princesa, caballería elite. ¡Victoria! ¡Ya empezamos! ¡Qué manía, jolín! Coronel, no pudimos traer agua, los españoles están en el río. ¡A cara! Habrá que esperar a que sea de noche. ¡A cara! Impresionante ¿Quién lo iba a decir? Una yegua tan linda Pero que siguen ciegamente a cualquier caballo bravo Como a estos tres machos asesinos De una ferocidad feroz Atacaremos en tres horas ¡Refrescada las yeguas! Eh, tú no eres yegua de aquí ¡Un caballo mambí! ¿Uno naranja manchado? ¡Ese! ¡Permiche! ¡Las yeguas! ¡Las yeguas! ¡Llevan las yeguas! ¡Permiche! ¡Permiche! ¡Lo harán bufú de taza! ¡Gracias! 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 ¡Sie! ¡Sie! ¡Aaah! 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 Coronel, vienes para allá. Vienes a caballería. Ahora sí estamos fritos. ¡Compay! ¡Qué palmiche! ¡Qué bruto es, cara! Se matieron el único cañón sin salir acá por aquí. ¡Qué bruto! 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 ¡Qué bruto!